No lo dudes, darte prisa, un amigo a mí me dijo que una mujer quiere verte y quiere bailar contigo Ponte tus mejores ganas, no lo pienses, darte prisa Que esa mujer no es cualquiera, que esa mujer no es cualquiera Por nombre tiene Sevilla Y ahora que te veo Sevilla Cómo te lo cuento, ahora ciertas cosas no se explican Sevilla, 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 Sevilla Voy a quererte esta noche, voy a quererte esta noche Y hasta que tú me lo pidas Si en el puente de Triana una saeta ya suena La llevan los marineros, la esperanza no se pierde Porque en Triana se encuentra La madrugada viernes santo En el arco ya la espera Las campanas replicando Mientras la gente llorando ¡Qué guapa la magra! ¡Qué guapa la magra! Los niños subían la rampa Que iba caminito al cielo Tu mirada y mi mirada Como en un cruce de espada Se retaron, se sintieron No podía dejar de verte No podía dejar de verme Los dos bailando a este bien Los dos bailando a este bien Y al barrio de Santa Cruz Voy a llenarlo de besos Solo por si vas a tú Parque de María Ruisa Remando en la Plaza España La giralda nos veía La catedral y la casa Y en el callejón del agua Ya no lo pude aguantar Se me clavaron tus ojos Se me clavaron tus ojos Y te dije la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero besar Y en ese preciso instante Te me pusiste flamenca Y no me dejaste acabar Sevilla Ya no hay remedio Y tengo miedo Sevilla De que ahora Que más te quiero Te me vas Pa' la otra orilla Que yo las quiero a las dos Que yo las quiero a las dos A Sevilla y a Triana A Sevilla y a Triana Que es lo mismo Pero no Sevilla Machado Murillo Sevilla Velázquez Cernuda Y Manuel Molina Vicente Alessandre Jesús de la Rosa Pareja Obregón Con León y Quiroga Matilde Coral Niña de los Peines Caregón cantando Fandango valiente El pali probando Y Silvio la estrella Cortillo en la banda Con Antonio Puerta El saludo Que no te quiero Que pierda ¡Vamos! 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 ¡Vamos!